Este miércoles a las 10 y 30 de la noche, tenemos un invitado muy especial, Marcos Yunas. Yo creo que es más un respeto, porque al final yo soy artista, eres empresario, tú eres periodista y todos hacemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tener ese respeto por la gente que trabajamos con. Amistad a prueba de egos. Miércoles 10 y 30 de la noche, en Francamente.